está vivo y vive en mí en el nombre de Jesús amén abra la biblia conmigo libro de hechos libro de hechos capítulo 6 encontramos la lectura bíblica para esta mañana libro de hechos capítulo 6 y hoy vamos a hablar de un personaje que a mí siempre me ha llenado el corazón libro de hechos capítulo 6 y desde el versículo 8 para los que me siguen si no trajo biblia habla el celular ya ahorita y la facilidad cierto y si no tiene celular arrímensele al que está al lado pero no se pierda que este mensaje de hoy puede bendecir tu vida libro de hechos capítulo 6 verso 8 dice y esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de sirene de alejandría de silicia y de asia disputando con quien con esteban pero no podían resistirle por dos cosas cuál es la primera y cuál es la segunda muy bien lo que la palabra de dios nos quiere decir en esta mañana y lo que dios nos trae en esta mañana es que esteban era un muchacho tan consagrado era un muchacho que le había entregado tanto las cosas a dios y que ya se quería liberar del legalismo y ya no quería guardar esas cosas que no lo edificaban sino que quería guardar los mandamientos de verdad y vivir una vida para cristo entonces se consagró a dios se bautizó se entregó y el espíritu santo lo tomó porque el principio de la sabiduría cuál es el temor a jehová entonces como él temía a jehová vino el espíritu sobre él y tenía una sabiduría que nadie le podía ganar y aquí entra en algo muy importante hermano no discuta con palabras suyas si nosotros aprendemos a pelear las batallas en el nombre de jesús y con las promesas de dios en nuestra boca entonces aquí en peniel habrá una iglesia victoriosa y llena el espíritu santo no se ponga a decir es que yo pienso es que yo creo es que a mí me parece es que a mí me enseñaron si no lo dice la biblia aquí no aplica yo quiero que eso quede muy claro si usted aprende a vivir su vida con un dios dijo yo lo hago si dios no lo dijo yo no lo hago y si dios me dijo que no porque me lo dice por amor entonces stop yo paro también para poder llegar a ser como esteban yo debo vivir la vida con un dios lo dijo y ese era esteban lleno de sabiduría y de un espíritu grande así gigante pero dice el versículo 9 que se levantaron de dónde sígame conmigo versículo 9 dice entonces se levantaron unos de dónde a qué equivale la sinagoga hoy a dónde entonces de dónde se levantaron los que empezaron a hacerle contrapeso a esteban de la iglesia hermanos fue de la misma iglesia porque decían y este muchachito de dónde salió y este muchachito quien le dio permiso de hablar y este muchachito quien le dio permiso de montar grupos pequeños y este muchachito quien le dio permiso de cantar especiales la misma iglesia se paró enfrente de él y dijo cállate y aquí hay una lección muy grande iglesia y hoy esta semana tuvimos dos bautismos hoy tenemos otros dos son nuevas almas son bebés espirituales son personas que necesita que usted los abrace son personas que necesita que usted los llamen y les diga mira sólo te llamé para decirte que dios te ama y que yo te amo también y que te voy a apoyar si te resbalas eso es lo que necesitan estas personas que están entrando ellos no necesitan que lo regañen no necesita que lo rechacen porque déjeme decir una cosa allá afuera eso lo hacen muy bien allá afuera te rechazan allá afuera te discriminan si tienes el pelo liso no aquí son el grupo de crespos y si quieres entrar a los crespos no aquí es el grupo de lisos y todo el mundo te rechaza por tu color por tu religión por todo lo que eres y si alguien viene aquí porque le prometimos que íbamos a tener liberación y entonces usted lo rechaza aquí la persona va a decir me dijeron que yo iba a encontrar la felicidad en la iglesia y me encontré lo mismo de afuera ya no quiero más entiende eso hermano mire cuando yo estaba empezando este camino había un morenito no voy a decir su nombre por respeto a él y a su familia y él estaba en ese grupo de pandillas él estaba en ese mundo oscuro la drogadicción y empezamos a traerlo a la iglesia y él venía contento y él decía a mí me encanta la iglesia adventista porque en la iglesia adventista no hay esa algarabía que se ponen a brincar a mí me gusta que yo entre a la iglesia adventista y yo siento paz y entonces allá en la puerta me recibe un diácono y me da un abrazo y me dice dios te bendiga y yo feliz y él venía a veces venía sin zapatos y acaso lo recibimos los con zapatos aquí entra quien todo el mundo siéntese y él le encantaba sentarse adelante porque él le gustaba mucho cantar él cantaba cómo se llama eso que ponen una pista y empiezan a cantar el rap el rap es rap conciencia decíamos nosotros le vamos a cantar rap conciencia para que se le entra en conciencia este mundo y él cantaba pero cuando él empezó a escuchar esa música tan linda los himnos que llegan el llenan el corazón él se hacía adelante bueno aquí como es una iglesia grande pues todo está como alejado de ustedes cierto todo aquí el piano alejadito pero en las iglesias en las iglesias pequeñas todo está ahí mismo están las sillitas y ahí está la mesita con el vídeo bin y el computador y una vez eso fue un miércoles jamás me voy a hablar de eso fue un miércoles él se sentó adelante y había cuatro micrófonos pero sólo estaban cantando tres el servicio de canto y él estaba ahí gozoso y entonces él con la alegría que tenía sentado estiró la mano y cogió un micrófono y empezó a cantar entonces su voz se empezó a escuchar en el sonido y nosotros felices imagínense descantar rap el rap conciencia que conciencia no tiene nada ahora cantando himnos a jesucristo pero hubo había el hermanito que era el primer anciano que él se creía el dueño de la iglesia y apenas lo vio ahí mismo y el muchacho feliz cantando y cuando ya se acaba el servicio de canto y acaba el culto de miércoles el hermano llama al joven era un moreno alto delgado lo llama mira en esta iglesia sólo los adventistas cantan si vas a venir aquí respeta muchachito él se llenó de mucha rabia y se fue y ya él nos venía acompañando por varios sábados varios miércoles nosotros hacíamos la sociedad de jóvenes el viernes en la noche lo hacíamos de 7 a 9 pero eso a veces iba 7 10 7 11 porque era sólo jóvenes allí nada de canas no había canas ni pelones y el miércoles bueno se va el viernes no viene al grupo y el sábado no fue a la iglesia y cuando él estaba en su casa el sábado en la mañana vinieron unos hombres y lo mataron y cuando yo me entero de eso ahí vine a quien busqué yo le dije mire allá lo mataron usted fue el que lo mató porque antes de que le mataran el cuerpo usted le mató las ganas de alabar al señor esta iglesia es suya monte una iglesia aparte esto se llama la iglesia de Dios no la iglesia del anciano esto se llama la iglesia de Dios no la iglesia del diácono esto se llama la iglesia de Jesucristo la iglesia adventista el séptimo día es la iglesia de Dios no la de ningún anciano la de ningún hermano la de ningún pastor y yo le voy a decir una mala noticia incluso para mí si yo me muero esto sigue si usted se muere esto sigue porque esto lo dirige Jesucristo no usted así que si algún espíritu malvado se ha tomado su corazón a decir es que yo mando aquí es que lo que se diga es que yo estoy defendiendo la verdad defienda el amor y la verdad fluye sola porque eso es lo que estaba pasando con Esteban Esteban lleno del Espíritu Santo lleno de sabiduría en lugar de los de los de la sinagoga apoyarlo para predicar el evangelio dijeron cállate cállate y no les bastó con eso síganme en la lectura versículo 11 entonces que hicieron sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras como contra Moisés y contra Dios y soliviantaron al pueblo a los ancianos y a los escribas arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar cambiará las costumbres que nos dio Moisés entonces versículo 15 subrayelo márquelo póngale resaltador dice todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en Esteban vieron que cosa el rostro de que hermano que ve la gente cuando lo ve a usted será que es capaz de decir es el rostro de un ángel mira tú eres un ángel de Dios gracias por llegar a mi vida eso es lo que le dice la gente a usted o que sale de la boca de las personas hacia usted y yo le voy a decir una cosa yo primero cuando recién dentro de la iglesia y tú te tienes que enfrentar con tus amigos bueno amigos entre comillas el que te invita a tomar el que te invita a fumar el que te invita a las parrandas de la vida y tú te tienes que enfrentar a ellos y ellos te oye vamos vamos a tomar ahí alguito y tú les dices mira no ya no quiero ya no lo hago y primero yo lo tomaba como un insulto porque decían ah usted ya es una aleluya usted ya es evangélico y el apodo que me pusieron en esos seis meses antes de irme a la universidad yo era el hermano por la fe ellos me decían así pero a modo de burla a veces yo si iba porque yo era el único joven en una iglesia de gente muy adulta entonces yo me tenía que relacionar con jóvenes pero yo no iba a las parrandas íbamos a jugar fútbol y esas cosas y cuando íbamos estábamos jugando ahí entonces eso pásasela al hermano por la fe eso vamos gol en el nombre de Cristo eso y todo era burla y a veces me enojaba pero un día yo entendí de que Cristo me había regalado una vida que ellos podrían tener pero que no la querían y que era de admirar cuando yo un día voy a donde uno de esos muchachos y la mamá me recibe y dice ay menos mal eres tú yo creí que era el otro que lo invita a fumar entra cuando yo sentí de esa señora de que yo iba por el camino que era de que ella estaba viendo de que el rostro de diablo que yo tenía Jesucristo lo estaba transformando y que aunque la luz era poquitica cuando usted está en medio de la oscuridad esa luz que cosa se ve que ve la gente cuando habla contigo ve un santo o un santo demonio que ve ve un ángel que Dios envió que ve ve un desmovilizado y resulta que a Esteban lo encarcela y le hacen un juicio injusto dice mira tú andas hablando todas estas cosas que eran mentiras entonces Esteban que era lleno de poder lleno del Espíritu Santo no lo vamos a leer por tiempo porque esta semana he abusado un poquito de ustedes me perdonan acuérdense que hablamos del perdón cierto me perdonan por haberme pasado el ahora toda esta semana si me perdona a ver levante la mano que me perdonó bien el que no alzó la mano vamos a hacer junta iglesia y Esteban lleno del Espíritu Santo empezó a testificar de lo que él había aprendido y si usted lee no lo vamos a leer por tiempo si usted lee todo el capítulo siete del libro de hechos es la defensa de Esteban todo el capítulo y él empieza a decir mire pero es que porque se me acusa si lo que yo estoy haciendo es lo que predicó Abraham lo que yo estoy haciendo es lo que predicó Moisés lo que yo estoy haciendo y en lo que estoy creyendo es lo mismo que predicó todo el pueblo de Israel en el camino lo que predicó Isaías lo que predicó Jeremías todo es lo mismo todos ellos predijeron al Mesías y ahora que vino pues yo creí en él es lo mismo yo no creo en algo diferente a ustedes yo creo en Jesucristo solo que ustedes se quedaron en el legalismo y yo me pasé al amor de Dios que cambió mi vida esa fue la defensa de Esteban pero mire los que tratan con personas y acá hay muchos profesionales y personas que tienen que estar en contacto con mucha gente todo el día sabe que cuando usted empieza a hablar con alguien donde yo me doy cuenta si me están prestando atención o no en la forma que va poniendo su rostro cierto usted va hablando y la persona sigue así como que como que no me gusta lo que me están diciendo y se pone incómodo y ya como que a qué hora será que acaba y uno siente y percibe si el mensaje que está transmitiendo está llegando o está siendo rechazado y a medida que Esteban delante de un concilio no de cualquier gente sino de los grandes de aquel pueblo a medida que él iba hablando él veía que los rostros se iban poniendo cada vez más duros él veía que los rostros se iban poniendo así fuertes y él quiero que lea conmigo versículo 51 del capítulo 7 hechos 7 51 después de haber hecho toda esa defensa de su creencia entonces Esteban dice a todos los más encarados que estaban ahí a todos los que rechacen y rechacen el evangelio a todos los que lo acusaban injustamente los que se burlaban de la fe les dice versículo 51 que les dice que más vosotros resistís siempre a quien hermano mire cuando usted rechaza un mensaje de aquí usted no me está rechazando a mí porque yo estoy cumpliendo una labor que yo le prometí a Dios que iba a hacer pero hay gente que se angustia tanto cuando usted predica el evangelio y la persona está dura mire Mateo capítulo 24 dice y se predicará este evangelio del reino a donde a todo el mundo por testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin el versículo no dice entonces se bautizará todo el mundo y entonces vendrá el fin ahí lo dice entonces todos se convertirán y vendrá el fin ahí dice que quiere hacer qué predicar así que cuando usted predique la persona rechaza no se preocupe usted ya predicó y ahí acabó su trabajo ahora empieza un trabajo misterioso un trabajo que como describe Jesús en Juan capítulo 3 es como el viento tú no sabes de dónde viene y a dónde va así es el trabajo del Espíritu Santo eso es lo que hace pero será que esta semana alguien ha resistido el Espíritu Santo que en alguno de los mensajes que escuchó esta semana ha dicho oye ese mensaje me cayó pero yo pienso diferente ese mensaje me dio como me habló a mí pero no me importa y lo que Esteban le está diciendo es a la gente mire este mensaje les cayó a ustedes y siguen resistiendo siguen sin darse cuenta que ustedes mataron a Jesucristo al Hijo de Dios y se glorean por eso que más le sigue diciendo vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como quien como vuestros padres así también vosotros a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregados entregadores y matadores vosotros que recibiste la ley por disposición de quien y no la guardasteis oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y que más hacían y crujían sus dientes porque le voy a decir una cosa así como hoy duele que nos digan la verdad en la cara en ese tiempo también dolía mire yo quiero que usted reflexione en esto querido amigo querido hermano es adventista que estás aquí con nosotros esta iglesia la iglesia adventista se va a dedicar hasta que se acabe el mundo a una cosa a decirte que tú eres un pecador pero que nosotros tenemos la cura para el pecado que se llama Jesucristo pero a la gente de este mundo no le gusta que le digan que es pecador usted le gusta venir aquí a que le digan que es pecador a la gente no le gusta a la gente le gusta que le digan mira cree en Jesucristo pacta 20 millones y en 8 meses hay 40 pacta con el Señor mira si tú tienes un pelado aquí si tú tienes una llaga pacta 10 millones en 6 meses Jesucristo desaparece la llaga si su matrimonio se está acabando pacte con Jesucristo 50 millones y uno diría ay la gente si es ignorante vaya a mirar esas iglesias como viven esos pastores suena pirámide no esa es mejor todavía y alguna vez me preguntó oye porque la gente es tan ignorante y da su dinero así yo le voy a decir porque porque ellos usan en vano el nombre de Dios y el nombre de Dios es poderosísimo y cuando ellos toman el nombre de Dios en sus labios y luego engañan ese nombre ese nombre es gigante ese nombre es nombre sobre todo nombre pero lo usan en vano por eso dice Jesucristo que mucho el día del juicio cuando ese día no importa lo que tú estudiaste ese día no importa nada de lo que hiciste ese día no importa si tuviste o no tuviste hijo lo único que importa en el día final es si tú aceptaste a Jesucristo o no nada más pero como ese día todo el mundo está temblando y van a venir pastores de iglesias que han engañado y van a venir líderes que arrastraron en engaño a mucha gente y van a ver al maestro de maestros y le van a decir señor te acuerdas que yo hacía milagros en tu nombre señor te acuerdas que yo oraba y ponía la mano y yo le hacía aunque era mentira el milagro yo le hacía creer a la gente para que creyeran en ti te acuerdas si te acuerdas que yo tenía una iglesia Jesús que le va a decir yo no te conozco porque si me amáis que cosa guardar mis mandamientos y si usted está hoy aquí amigo familia usted está guardando los mandamientos de Dios está alabando a Jesús en su día pero esa gente resistió al Espíritu Santo y además de eso dice que se llenaron de tanta rabia que les dijeran la verdad se llenaron de tanto coraje porque un día estaba yo teniendo una campaña cerca de allá lejos de acá y un pastor de una iglesia evangélica se paró en la puerta y alguien me hizo la seña mire ese pastor tiene una iglesia a dos cuadras y él se paró ahí a verme predicar al otro día yo no sé qué le dio me llamó oye quiero hablar y yo dije bueno vamos a convertir una iglesia evangélica completa al Señor me dice te voy a proponer un negocio yo quiero que tú prediques en mi iglesia y yo te voy a pagar 15 millones mensuales si tú predicas en mi iglesia pero así como predicas y yo le dije acepto y él se sorprendió de que yo acepto con una condición que tú me demuestres con la biblia que el sábado no es el séptimo día es la única condición solo usando la biblia tú puedes usar la biblia en griego puedes usarla en hebreo puedes usar la septuallinta puedes usar hasta el Corán pero nada humano solamente la palabra entonces él dijo uy está muy fácil y entonces empezó y me botó sus dos versículos me habló como cinco o seis minutos máximo me dijo por eso el sábado no es el séptimo día yo muy bien entonces yo cogí y afilé el dedo cuando usted vaya a hablar la palabra de Dios afilé el dedo mire le hablé dos horas y al final sudando dice pero es que eso no da plata ¿qué está haciendo con el evangelio? una empresa un negocio egoísta él no estaba salvando almas él estaba alimentando su familia y su banco y yo le dije muy bien como no pudiste vete a tu iglesia y piérdete y yo me voy a mi iglesiecita con mis tres viejitos para el cielo y él me dijo buenos días pastor porque cuando tú discutes como Esteban ¿cómo discutía Esteban? con el Espíritu Santo y con sabiduría no importa si se te para el presidente de esta república no importa si tienes que estar delante de jueces poderosos tú debes hablar la verdad y nada más que qué la verdad pero yo quiero que sepan esto la verdad se dice con sabiduría y tienes que estar presente que en un mundo lleno de tantas mentiras la verdad todavía duele la verdad todavía pesa la verdad rechazada vivimos en un país que le encanta engañar vivimos en un país donde usted tiene que hacer un proceso legal y si tu bolsillo no está templado vas a perder ese proceso así tú tengas la razón ese es el mundo en el que vivimos pero yo los invito no importa lo que tengas que hacer párate del lado de la verdad aunque se desplomen los cielos porque eso hizo Esteban y además de eso de enfurecerse mire mire más la actitud que tuvo toda esa gente versículo versículo 55 mire la actitud de Esteban pero Esteban lleno de que puesto los ojos adonde vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo esta gran verdad Esteban he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios será que Esteban sabía que iba a morir ese día será que Esteban no sabía que el odio que esa gente le tenía iba a terminar en muerte claro que sí pero él antes de ponerse a hablar del dolor antes de ponerse a hablar de lo que le venía él dijo saben que veo yo no veo rostros de dolor yo no veo rostros así enfurecidos contra mí yo prefiero ver los cielos abiertos y al hijo de Dios sentado a la diestra del padre y saben nuestros ojos son muy lindos nuestros ojos pueden captar casi todo lo que usted les ponga al frente pero saben algo que Dios nos dio usted elige que mirar usted elige si mirar las piedras que la gente te va a tirar o mirar al hijo de Dios sentado a la diestra del padre usted elige si darle tantos detalles al problema mire los problemas no son grandes ni pequeños los problemas son de la medida en que usted los vea una vez tal vez alguno ha leído esa historia es muy linda una vez un niño le preguntó a su papá papá qué tan grande es un avión entonces el papá le señala arriba y le dice míralo allá va entonces el niño hizo así no papá un avión es chiquitico cómo hace para llevar gente si tú te vas en avión aquí no cabes entonces un día el papá le quedó eso en la mente y un día llevó al niño a un aeropuerto y voló con él y le dijo mi amor mira esto es un avión y él lo vio y dijo papá un avión es gigante es inmenso es es majestuoso papá un avión entonces el papá ilustrando eso dijo así mismo es Dios 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 es pequeño cuando tú te alejas de él cuando estás lejos de Dios entonces eres pequeño Dios es pequeño pero cuando tú te acercas a Dios cada vez más entonces cómo se va viendo Dios se va viendo grande y si tú te acercas más Dios es inmenso y si tú lo abrazas Dios es incomparable mire esta semana hablamos en el grupo aquí yo con ternura hermanas yo vine a las reliquias del Señor el jueves yo le digo con amor vine al grupo las reliquias del Señor de aquí de la iglesia hermosas son de las reliquias que toca limpiar porque son frágiles estuvimos compartiendo con ese grupo hermoso que por cierto les animo a que lo sigan haciendo que no se rindan el pilar de esta iglesia no es cemento el pilar de esta iglesia no son ladrillos son las oraciones de todos ustedes ese es el pilar de esta iglesia y yo le decía esta semana mire usted tiene que acercarse al Señor más orar más y los tres consejos que les di a ella es que se acaba el tiempo pero yo se los voy a dar rápido rápido así cuando usted ore voy a dar como dijo un cardenal una vez respecto al sábado yo lo voy a decir respecto a esto yo le pago mil dólares al que me muestre con la biblia que uno es más grande de rodillas delante de Dios cuésteme un texto que diga así yo no sé quién fue el que se inventó eso pero a mí eso me da rabia usted ha escuchado eso hermano vamos a orar de rodillas porque somos más grandes delante de Dios y el abuelito que tiene fe y no se arrodilla como se siente él él es más pequeño delante de Dios y una persona que está en cama que no puede que quiere pero no puede y ora acostado es más pequeño delante de Dios no mire nosotros tenemos que orar mucho pero el que se inventó esa frase que yo estoy seguro que se la inspiró el diablo mire hay que orar mucho y yo le digo yo me puedo arrodillar un ratico pero yo a los 20 minutos yo empiezo así y va la otra ¿por qué? porque me canso porque me duele porque mis rodillas no fueron hechas para resistir el peso de mi cuerpo fueron mis pies fue mi cola entonces yo no digo que no se arrodille ojo si usted quiere arrodillarse arrodíllese pero si se cansa no termine la oración ahí usted levántese de las rodillas y dígale Jesús ven acá siéntate conmigo quiero que hablemos aquí Jesús se va a enojar hermano dígame si Jesús se va a enojar no a él no le interesa la posición porque orar no es posición sino disposición ore como quiera de pie sentado pero ore segundo consejo rápido hay gente que ha malinterpretado tanto un texto yo les decía a ellas ese que dice porque Dios ama a los que temprano le buscan entonces hay hermanos que predican en la iglesia tú te tienes que levantar a las tres y media a la mañana tú te tienes que levantar a las cuatro para que Dios te escuche a las cinco porque es que cuando sale el sol entonces la bendición se va y hay hermanos hay muchachos yo me acuerdo de la universidad que cuando se levantaban a las ocho porque su cuerpo ya no les daba porque estaban cansados porque estaban agotados se levantaban a las ocho y ya no hacían el culto porque a alguien se le ocurrió decir y malinterpretar que Jesús a las ocho no escucha que si yo me levanto a las diez entonces Dios ya no me escucha Jesús me escucha a cualquier hora sí o no claro que sí si usted puede orar en la mañana amén y si ya lo está haciendo sígalo haciendo pero no señale al otro porque él no puede si usted puede orar en la mañana ore en la mañana si usted puede orar por la tarde ore en la tarde y si el tiempo que le quedas en la noche hágalo cuando en la noche pero pero hágalo no importa la hora que lo haga mire y el texto bíblico dice aquí que ellos se llenaron de rabia contra Esteban porque él no oraba de rodillas se llenaron de rabia con él porque él no hacía el culto a las tres y media de la mañana se llenaron de rabia con él porque él no seguía los mandamientos de hombres sino que él seguía a Jesucristo y tenía el Espíritu Santo y se llenaron de rabia contra él y lo que más me da rabia quiere leer conmigo versículo 52 58 perdón y echándole fuera de la ciudad le apedrearon pero el versículo 57 antes de apedrearlo mire cómo pusieron ellos entonces ellos dando qué cosa se taparon los oídos y arremetieron a una contra él yo me acuerdo cuando era niño y entonces uno empezaba a pelear con el hermanito cierto y uno le decía que tú eres un cabezón y que no sé qué y entonces el hermanito la 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 oye que tú la 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 que mira ve la bala la 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 sabe que hizo el pueblo cuando le estaban diciendo la verdad la 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 y hay muchos que esta semana los trajeron aquí vinieron y cuando llegó la partecita que no le conviene la 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 y el la 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 te lleva a donde llevó a esta gente que sacaron versículo 58 lo sacaron fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía qué cosa Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto él no murió él qué cosa durmió yo te voy a hablar de Jonás usted conoce a Jonás yo te voy a hablar de Jonás me siento tan feliz de terminar esta semana hablándote de Jonás el domingo aquí en esta esquina vino una señora se llama Mayra me dijo pastor qué lindo su mensaje pero yo necesito que usted me escuche mi hijo mi hijo vive en la calle come de la basura mi hijo lleva muchos años en la droga y no cambia me ha intentado hacer daño y yo quiero tenerlo en mi casa amarlo yo lo adopté cuando él era un niño y yo no sé si fui mala mamá no sé pero pareciera que él me odiara y yo le dije vamos a orar tu hijo va a aparecer y Dios lo va a traer a tu casa y tú lo vas a volver a amar y oramos ella se fue estaba hablando de esta semana yo no estoy contando de otra campaña yo estoy contando de esta semana que usted vino aquí a orar conmigo ella se fue el lunes yo estoy predicando aquí y ella entró por esa puerta y me dijo aquí está y cuando yo el lunes hago el llamado adivine quién salió salió Jonás yo le dije Jonás yo te estaba esperando a ti llore por ti y él me abrazó así con su cuerpo rígido porque tal vez hace mucho no lo abrazaba y nos quedamos hablando y él me contó de todas las cosas difíciles que habían pasado en su vida con su voz entenebrecida del humo y con una carga de una mamá que lo único que hacía era orar al otro día lo visitamos y entre todas las cosas que Jonás dijo él dijo pastor yo he escuchado sus historias esta semana yo quiero ser así como usted usted me puede ayudar usted quiere haber respondido y ayer en la noche él dijo pastor que tengo que hacer yo le dije tú te quieres bautizar gracias y él dijo si para yo salir de esto me tengo que bautizar y Dios es el único que lo puede hacer ahí está el agua yo quiero invitar a Jonás a que descienda las aguas bautismales a esta hora y pedirle al pastor Pacheco mire y a y a Yo no sé por qué hay gente aquí Que no cree en el poder de Dios Y si algo me trajo Dios a esta iglesia Es a decirle tenga fe Su oración va a ser contestada Aguanten el Señor Llore de rodillas Pero nunca hermano Nunca familia Nunca amigos Nunca se vayan a rendir Porque aquí Aquí hay las oraciones de una mamá desesperada Aquí están las oraciones De ustedes que me ayudaron a orar Señor ayuda a esta mamá Jonás Quiero orar conmigo Oramos Señor Jesús Hoy hay fiesta en el cielo Señor Porque un hijo perdido ha vuelto a casa Gracias por Jonás Señor Tu Espíritu Santo Le ha tocado el corazón Y a pesar del mundo tan lleno de maldad Tú sigues haciendo grandes cosas en este mundo Señor Porque donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Y en este momento La iglesia Peniel Se goza en este evento Y el pastor Pacheco Como ministro del Evangelio Bautiza a Jonás En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y a mí Amén Jonás Te presento a tu familia A tu iglesia Y Amén Amén Y ahora quiero invitar a otro amigo mío Ustedes ya lo conocen Mamá Que está aquí conmigo No deje de orar Ahorita no va a bajar a lejos Van a bajar las oraciones de Mabel Esta semana fui a jugar play con Con Alejo y me ganó Pero como ya sale un nuevo hombre Al nuevo hombre si le gano Alejito Hoy empieza una vida tan linda con el Señor Yo te lo digo Porque lo he vivido Y ya no eres mi amigo Ahora eres mi hermano Y cuando usted esté triste Y con la gasolina en reserva Cuenta conmigo Con toda la iglesia Amén Amén Y donde está mi Mabel Yo quería abrazar a Mabel Se voló Allá Bien Primera fila Quiero orar conmigo Oramos Señor Jesús Tú eres el Dios de los milagros Es el Dios poderoso Eres un Dios que no olvida Un Dios que a su tiempo Hace cosas hermosas Aquí está Alejandro Señor Cuántos años su mamá pidiendo Por este momento Que su hijo Entregar a la vida a ti Señor Y hoy Queriendo hacer una vida nueva Alejandro Toma esta bonita decisión Y el pastor Pacheco Como ministro del evangelio Le bautiza En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y la iglesia dice Amén Amén Dios te bendiga Alejo No me olvides Yo te quiero contar una historia Antes de terminar Vimos la gloria de Dios Esta semana aquí ¿Está contento? ¿Está feliz? Pero yo sé que aquí En nuestro medio Todavía hay personas Que hablamos esta semana Y que aún vacilan En tomar esta decisión Yo no sé que estás buscando Allá afuera Yo estuve afuera Y lo único que encontré Afuera de Dios Fue dolor Lo único que encontré Afuera de Dios Fue tristeza Lo único que encontré Afuera de Dios Fueron decepciones ¿Tú qué estás esperando? ¿Por qué tienes que tocar El fondo? Jesús te está llamando Si quieres hablar conmigo Al terminar Y decir Yo quiero el Dios Que transformó a Jonás Y que lo va a seguir Transformando Yo lo quiero en mi vida Y si usted quiere tomar La decisión también De entregarle su vida Para siempre a Jesucristo Jesús abrió Sus brazos en la cruz Como una señal De que ahí cabía El mundo entero Así que Aquí está la iglesia Acércate a nosotros Yo quiero que cantemos Un himno Para finalizar Vamos a ponerle ahí Stop A Gustavo Que está ahí creo Y te voy a contar Una historia Fue una familia Misionera A la India La India Hace unos años Era muy complicada Incluso todavía es complicado Para el Evangelio Por el tipo de religión Que se maneja Y el El misionero Llegó a Nueva Delhi Y luego se fue A un lugar Muy alejado De la India A una tribu Donde practicaban La brujería Y le costó Casi 10 años Hacer los primeros Contactos Para poder empezar A predicar El Evangelio Pero después De mucha oración De mucho esfuerzo Logró bautizar Una familia De esa tribu Y dijo Aquí está la semilla Esta es la semilla Con esto empezamos Pero como aquel líder Que era un brujo Les tenía prohibido Otro tipo de religión El que predique otra cosa Lo matamos En público Para que no haya Más de eso Con el pasar De unos cuatro años Esa familia Fue descubierta Que eran cristianos Y ellos Al saber que venía Un juicio Entonces Compusieron una canción Que en inglés Se llama I have decided To follow Jesus Y el día En que estaban allí Voy a sentarme por aquí ¿Me dan permiso? Está en su casa ¿Cierto? Y el día Hola sonido Sí Así es Y el día Que Fue Su juicio El papá Le dijo A sus dos hijos Y a su esposa Nosotros no tenemos Que responder nada Nosotros creemos En Jesucristo Vamos a responder Con nuestra canción Está bien Y cuando fue el juicio Entonces Aquel brujo Frente a toda la gente Mire Retráctense Y vivirán Y ellos Empezaron a cantar He decidido He decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y al terminar La primera estrofa Los verdugos Cortaron las cabezas De los niños De repente Al tanto dolor Que sentía Su esposa Ella dijo Yo me retracto Y salió corriendo Y el brujo Lo mira a los ojos Y le dice ¿Y tú? ¿No quieres salvarte? Con sus ojos Llenos de lágrimas Dijo Si otros Vuelven Yo sigo A Cristo Si otros Vuelven Yo sigo A Cristo Si otros Vuelven Yo sigo A Cristo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Como el brujo Veía que él No cedía Trajeron a su esposa Frente a él Y cortaron La cabeza Mira todavía Tiene la última Oportunidad Si tú te Retractas Te salvas Él oró En su mente Dios le dio Fuerza Y cantó La tercera estrofa La cruz Delante Y el mundo Atrás La cruz Delante Y el mundo Atrás La cruz Delante Y el mundo Atrás Dígalo Y ese día Aquel hombre murió Y el brujo dijo Lo logré Limpié mi trigo Pero después De ese evento Había una cancioncita Que no le dejaba dormir Que decía I have decided To follow Jesus Dicen amén Le voy a pedir un anciano Que le pase un micrófono Al pastor Por favor Por aquí José Queremos en estos momentos Especiales En el que Nuestro querido hermano Wilfres Ha decidido Retornar A los pies De Jesús Porque cada uno De nosotros Cuando nos arrepentimos De nuestros pecados Y decidimos Volver a Jesús Así como lo hizo El hijo pródigo El padre Estaba con sus brazos Abiertos Dispuesto A recibirle Y estas lágrimas De Wil Son porque Él ha entendido El gran amor De Dios Para con él Y le ha dado Esta linda oportunidad Para que él Pueda rehacer Su vida espiritual Con Jesús ¿Cuántos de los hermanos De la iglesia Están dispuestos A apoyar a Wil En sus oraciones? Hermano Wil Hay un respaldo pleno De parte de tu iglesia Quiero invitarles A que inclinen Su rostro Vamos a orar Eterno Dios Aquí está tu hijo Wil Señor Tú conoces El dolor Que hay en su corazón Porque él Te ha fallado Pero aquí está Señor Feliz Porque tú Le abres los brazos De oportunidad Para que él Vuelva a tus pies En esta hora Señor Quiero pedirte Que tomes Todos sus pecados Y los sepultes Para siempre En esta tumba líquida Y le brindes La oportunidad De ratificar Su nombre Nuevamente En el libro De la vida Que Wil Pueda Después de aprender Esta lección Señor Dedicar su vida Por completo A tu servicio Sabiendo Señor Que tú eres Su guía Que tú eres Su fortaleza Que tú eres Su amparo En todo momento Quiero pedirte Señor Que tú bendigas También junto con él A su familia Que este acto Señor Pueda ser un acto Que pueda reunir A la familia En preparación Para tu segunda venida Acompáñanos Señor Ahora Y permite Padre Que en estos momentos Tú Desciendas Sobre él Manifestado En la presencia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Como ministro Del Evangelio También me gozo Hoy En bautizarlo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y el pueblo Hermano Dios nos está quitando El hambre Yo quiero invitar a alguien Que quiero mucho también Vamos a esperar al agua ¿Saben qué pasó ese día Con el pueblo Que la cancioncita Le sonaba en el corazón Y un día Así como todos Los que han pasado hoy Dijo Pero yo qué hice Yo maté a una familia Tan buena Y mandó a llamar A todo el mundo Y les dijo Señores cometí un error Maté a un hijo de Dios A una familia de Dios Y les ordeno A todo el mundo Que sirvan a Jesucristo Y tumbó los pilares De idolatría Quemó los libros De brujería Y llamaron a la iglesia Y dijeron Necesitamos un pastor aquí Una aldea Que servía a Satanás Hoy sirve a Cristo Y adivinen Que cantaron Del día De aquel gran bautismo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Laurita también Ha estado luchando siempre Y damos gracias a Dios Porque ella no ha desistido A pesar de la gran lucha Contra el pecado Y hoy la vemos aquí Triunfando Porque esta es una gran victoria Cuando nosotros decidimos Pasar adelante Y decirle Jesús toma mi vida Y toma el control De mi vida Laurita hoy Quiere decir Señor Fortalece mi vida Porque quiero Entregarme a ti Para siempre ¿Cuántos de los hermanos de la iglesia Quieren decirle Bienvenida Laurita Bienvenida Vamos a orar Maravilloso Dios Cuanto gozo hay en el cielo Como sabemos que hay gran gozo En esta iglesia En esta iglesia Señor Porque Laura En espíritu y en verdad Ayúdale Señor Para que pueda vencer Cada día El pecado Y la tentación Y concédele tu gracia Señor Para que descienda Sobre ella El Espíritu Santo Juntamente con ella Bendice a su familia La encomendamos Señor Para que tú dirijas Sus pasos De aquí en adelante Y ahora como ministro Del evangelio Me gozo En bautizarla En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Que llorones Quiero orar conmigo Colóquese de pie y oré conmigo Cierra sus ojos Y diga Si otros vuelven Yo sigo a Cristo Si otros vuelven Yo sigo a Cristo Si otros vuelven Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz delante La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante Y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y que descienda el cielo Yo quiero que haga una U Haga una U con la melodía Y que descienda los ángeles Una última vez La cruz delante Señor Jesús algún día nos oiremos al coro celestial Señor gracias por tus hijos que han vuelto al hogar gracias por Alejo por Laura por Jonás gracias por Roxana Señor gracias por tu iglesia que estuvo esta semana aquí Señor tu espíritu vino nos llenó el corazón y hoy te cantamos Señor que no volvemos atrás que este camino lo más lindo de la vida llévanos con bien Señor que nuestra vida no sea una semana no sea un mes sino que nos consagremos a ti todos los días gracias por mis hermanos que me regalas porque son un milagro en Jesús Amén cante conmigo un pedacito un milagro eres tú un milagro soy yo milagro otra vez un milagro eres tú un milagro soy yo milagro mira que está a su lado milagro 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 que puedas sostener la vida en tus manos milagro Una última vez y nos vamos, yo no tengo hambre Un milagro eres tú, un milagro soy yo Milagros, milagros de Dios Un abrazo fuerte al que está a su lado y díganle, tú eres un milagro Gracias por ver el video